Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Force India porque la continuidad de Force India está cada vez más en peligro y bueno, las escuderías Renault, McLaren y Williams se oponen a la continuidad del equipo una vez que tenga un nuevo dueño y bueno, se ha vuelto cada vez más delicada en los últimos días la situación de Force India sin los necesarios recursos para hacer frente a los gastos que supone la Fórmula 1 y bueno, el equipo podría desaparecer al final de esta temporada el plan de los directivos era vender el equipo antes de entrar en concurso de acreedores pero tanto su patrocinador principal, BWT, como Mercedes su motorista y su piloto el mexicano Sergio Checo Pérez denunciaron a la escudería por impago el piloto ya explicó el motivo de su posicionamiento en cuanto a la situación que vive su equipo señalando que lo que busca es acelerar el proceso y encontrar un comprador, bueno, cuanto antes bueno, el problema actual es que si llega un nuevo comprador para el equipo que tiene sede central en Silverstone este podría ser catalogado como nuevo equipo como nuevo equipo o como continuación del mismo equipo indio y que mantenga sus derechos obtenidos a lo largo de estos 10 años y bueno, para ello se necesita el apoyo de los equipos actuales pero son 3 los que se oponen a esta situación y esos son los equipos ya antes mencionados que mencioné en el título y bueno bueno, sin el apoyo de la escudería algo que buscó Chase Carey durante la reciente edición del Gran Premio Hungría Force India o el nombre que reciba el equipo tras el nuevo comprador perderá todos los beneficios conseguidos durante estos años lo que, bueno, significaría a una pérdida de 150 millones de dólares también significaría el cierre de la fábrica y más de 400 trabajadores se quedarían sin empleo bueno, sin el apoyo de todos los equipos la continuidad de Forcing de la Fórmula 1, bueno, parece cada vez más complicada y sin la llegada de un nuevo equipo la parrilla se vería disminuida es posible que tanto McLaren como Renault y Williams no apoyen la continuidad de la escudería india bueno, para evitar tener un rival extra la próxima temporada o tal vez utilizar el voto para poner hacer otras negociaciones lo que queda claro es que el futuro de la escudería rosa está un poco negro y bueno vamos a ver qué pasa es posible que Forcing desaparezca y es posible que cambie de nombre también pero bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao